¿Qué pedo? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo videazo. Les saludo a su amigo el Misli. Vámonos a un nuevo gameplay en el mapa de impacto con DC Acero Negro, este personaje que le gusta mucho al camarada alemán de Tecamac, Crospe. Así es, le mandamos un saludo y por favor ya cómprate otra Xbox, ya la tostadora ya pasó de moda. Por cierto, otra vez, espero que tengan una buena semana. Ya pasaron ocho días después del año nuevo y bueno, pues estamos tratando de acá seguir con las hostilidades diarias en Gears of War 4. ¿Qué tal? ¿Se juega Gears of War 4 en el 2024? Después de... que salió en el 2016, cabrón. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¡Ocho años después! Seguimos jugando Gears of War 4. La verdad es que suena súper cabrón, pero todavía no seguimos jugando después de ocho años. O sea, el Gears of War 5 ya tiene casi cuatro años de haber salido y este tiene ocho, ¿no? Y pues todavía está este... ¡Ay, puto! Ven acá, muere, muere, pero todavía está pues como... como estás viendo en pantalla, güey. Todavía está un poco competitivo. Encuentras partidas, todavía está... está bien, está sabroso. Así lo tiré. Creo que sí mató a este complita. Déjame ver si está en el piso ahí tirado. Aquí está. Muere. Y pues como estás viendo en pantalla cómo se juega en 2024, pues se juega muy bien. Todavía te digo, hay gente que lo sigue jugando. Sigue competitivo, pues yo creo que sí. Estamos tratando de... de dimensionar como... el... si te conviene, no te conviene descargarlo en Game Pass o comprarlo o rentarlo porque ahora también ya creo que está de la morea de renta. Pero pues ¿para qué quieres eso, güey? O sea, te lo puedes comprar de una forma... si es que te gusta Gears of War, pues también barata, ¿no? Pero pues si tienes Game Pass, pues ya. Lo tienes ahí. Sí. No gratis, pero descarga... fácil. Todavía recuerdo cuando... anunciaron que iba a salir en Gears of War 4 y yo... ¡Ay, pendejo! A ver si puedo... Híjole, si me asom... ¿Me voy a tratar de asomarme? Híjole, no. Se me mataron. Todavía me acuerdo cuando iba a salir en Gears of War 4, todavía no estaba este servicio de Game Pass y yo lo compré con sus LCs. Hasta hice un video de eso, ¿saben? Hice un video de eso de... de... apartando el Gears of War 4 versión, creo que de lujo. O completa una cosa así. Digo, ya ya vivió esa madre, ¿no? Por ejemplo, el Gears of War 5 sí me lo compré. La versión coleccionista. Aquí también me compré la versión coleccionista. Aquí había comprado la versión digital y compré la versión coleccionista en físico. O sea, tengo las dos. Y esa versión coleccionista la tengo cerrada. Nueva de paquete con el JD. No, JD forastero. JD ya con el... Con el uniforme de la COG. Ahí lo tenemos todavía. Y aquí estamos aquí... ¡Oh, pendejo! Se quedó súper rojo ese, güey. ¡No mames! ¡Sí te mato! ¡Sí te mato! ¡Oh! ¡Hijo de su madre! Me dieron... Me dieron ahí asistencia, pero pues le fallé el tiro, güey. Ya le iba a dar en su madre. Me iba a llevar tres con ese güey. Pero... Pues... Así como lo estás viendo en pantalla, querida banda, pues la neta es que... Pues tiene muy buena movilidad. Este... Digo, todavía a esas alturas de este Gears of War... Pues no teníamos esa diferencia de lo que ahora ya cuentan también los jugadores de Xbox. Aquí es una visión... Este... Profunda, tipo PC. Aquí todavía era versión normal. Una visión... Normal. Y realmente así es como juegan los... O como se jugaban los Gears of War en lo que es la versión online. Porque el Gears 5, pues ya se juega de otra forma, ¿no? Ya se juega, este... Como una visión más profunda. Y pues tienes una visión... Varga la redundancia. Pues... Más amplia de todo. Y es más fácil jugar. Así como es más fácil igual, boss. Aquí todavía era más difícil todo. La neta, ¿no? ¡Ah! ¡Qué pedo con esa muerte! Este... Vamos 95-30 a favor nosotros. En este mapa excelente. Que realmente déjame te cuento que... En ese mapa... Pues... Está suscitado entre... Cuando el equipo de... Los foraceros de... De JD y todo ese pedo. Están... Este... En una serie de... Bueno, un trazo de la campaña. Donde están viniendo con los Divis. Y... No sé si se acuerdan que, pues... Hay un momento en que... Tú... Pues te enfrentas a una de estas... Estos... Estos convoys. Y los tiras. Y, pues... Así quedan, ¿no? Entonces... Esto yo creo que es... En algún momento de este convoy. Llegó y se estrelló... Al lado de un hospital. Y, pues, la neta es que le quedó... Bueno, a mí se me hace uno de los mejores mapas... Este... De mapas nuevos de... El Gims of War. Digo, la verdad es que... Ya lo había hecho en otros... Videos... Que, pues... Cuando me metieron Impacto Oscuro... Me puté mucho... Porque yo quería un mapa nuevo, ¿no? Pero ahora... Pues... Cuando me toca... Este... Jugar en ese mapa... Pues lo disfruto mucho... Porque... Las diferencias... De un mapa oscuro... A un mapa de día... Aunque puede ser... Muy pequeñitas... Pero sí... Es una gran diferencia... En jugar en la tarde... Es que no sabemos... Si es en la madrugada esto... O en la tarde... Yo creo que es en la tarde... Pero, pues, ¿quién sabe? En la tarde... O... En la madrugada... Pues sí, pues... En la madrugada o amaneciendo, ¿no? No lo sabemos... Con exactitud y pluritud... Pero lo que sí sabemos... Es que me mataron... ¿Qué madre me bajó? No le puedo dar con el arco... Pero... Si tú juegas en la noche... En este mapa... Pues también te vas a divertir mucho... Además de que tiene... Diferentes tipos de... Eh... Armas... Ya no tiene los... 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 Los fracotiradores... Ya tiene ahí los voltox... También tiene las hammers... Este... Según yo... Tenía el... El LG... Perdón... El LG es del Year 5... No, no, no... Eh... El Dropshot... Y... Yo también estaba pensando... Si también sería el Dropshot... En el mapa de día... Pero no... Aquí nada más creo que sale el arco... En el Impacto Oscuro... Si sale el Dropshot... El LG no tiene nada que ver... Lo siento mucho... Hubo un momento... Se me catrapió el pedo... Y me quedé un momento parado... Para que veas... Pues... Las luzes... Las sombras... También... La textura de los pisos... Cómo se refleja... El... Supuesto sol que hay... En el piso... La verdad es que... Al jugar con una muy buena... Este... Máquina... En este caso... Si tú eres un chavo de... De PC... Pues... Lo puedes jugar con una resolución... Una resolución... Muy pero muy buena... O muy superior de lo que... Vendría siendo... Una Xbox One... En ese entonces... Ahorita pues ya está... El Xbox Series S y el X... Que te da 120 cuatros por segundo... Y te puede dar un escalado de... 2K... O 4K... Dependiendo del caso... ¿No? Y bueno pues perdí... Perdí donde estaba... Mi posicionamiento... Porque me volaron la cabeza... ¿Qué te puede ser? Mátalo... Mátalo... Yo también... A ver si está por aquí mi arco... Yo creo que no... Bueno ahí viene... No lo puedo buscar... Y estamos con las armas... De World of Games... Este fue... Este... Es un equipo... De la Pro Simpli... Que solamente estuvo... Por dos temporadas... Porque... Perdió el Sponsing... Y ya... Desapareció... Pero nos dejaron sus skins... Casi siempre eso pasa... En Geeks of War... Que... Tiempo entran... Sponsors... Eh... Benefactores... De chavitos... Que hacen un grupo... Y juegan por... Pues ya saben... ¿No? Por el sueño de ser campeones... De Geeks of War... Y ganar una bolsa garantizada... Que hasta... Ha pasado... Que son... Un millón de... No... 500 mil dólares... ¿No? Un millón de dólares... Es únicamente... Ha pasado en Halo... Quiero pensar... Ya saben... Suscríbete al canal... Actúa las notificaciones... Para que te lleguen todos los videos... Los shorts... Y los clips... Y obviamente los streams... Que hago... Casi diario... Eso... Muy bien... Hablando de eso... Les quiero dar las gracias... A cada uno de ustedes... Por estar en los streams... Y a la gente... Que no me conoce... Y que... Todavía no está... En los streams... Pues bueno... Decirles que... Sería un placer... Por allá verlos... Y saludarlos... Ahora con ustedes... Para pasarla... Bien chidito... Este arco... No sé si se acuerden... Ah... Ya me he matado... Este arco... No sé si se acuerden... Lo dieron en... El evento de Cupido... En el día del amor y la amistad... Que por cierto... Ya tiene un buen rato... Que no saca ningún evento... En ningún Wilson Warp... Pues bueno... Es extraño... ¿No? Porque... No hay nuevo juego... No están haciendo animales... Que uno sepa... Entonces... Pues deberían de darle... Cierto mantenimiento... Cierto update... De... De listas de juegos... De personajes... Limpiar el caché... A los... A los servidores... ¿No? O sea... Yo la verdad es que no... No puedo todavía entender... Por qué abandonen tanto... A los years of war... En general... ¿Por qué no... Los rescatan... Wey? Digo... No estoy diciendo... Que le metan contenido... Creo que sería... Increíble... Que metieran contenido... O sea... Nuevas cinco temporadas... De years of war... ¿No? Hablando... En el year cinco... En específico... ¿No? Aquí... Pues... Las temporadas... Eran como... Una broma... Te dabas cuenta... Que... Y te dabas cuenta... Que no había... Que no habían temporadas... Más bien... Te dabas cuenta... Que terminaba la temporada... Y así... Porque... Pues... Te ponían algún reto de armas... Diamante... Personaje de diamante... Entonces... De esa forma... Pues te dabas cuenta... Que... Que había terminado... ¿No? Aquí está este güey... En la jardinera... Pinche cat... No se lo chingó... ¿No? Pero... Pues... Estamos tranquilos... Vamos... Cuarenta y tres... Cuatro... Y... Por ese motivo... Pues te dabas cuenta... Que terminaban las... Las temporadas... ¿No? Pero... Regresando un poquito... De lo que estamos platicando... Si hubiera sido muy interesante... Sería muy interesante... O muy bueno... Que el equipo de The Coalition... Pues a pesar de que este tiene... Ocho años de haber... Nacido... Nacido... Y el Gizzo tiene cuatro... Casi cuatro años de... Estar con nosotros... Pues sería muy interesante... Que les dieran una ligenza... Una mejora en el sistema de... Competitivo... En el online... Ajustes... ¿No? Por ejemplo... Aquí no sé por qué... No dejan los packs de acero negro... Creo que... Toda esa lana... La pudieron recuperar... Y pues sería una lana... Muy... Muy bienvenida... ¿No? Pero bueno... También pues... Creo que es algo que... Hace que las cuentas de personas como yo... Y algunas... Personas que... Han jugado desde... Hace mucho tiempo... El Miso World 4... Tienen los personajes que sean cuentas que... Que se pueden apreciar demasiado... O sea... Que digan... Bueno... Este vato... Tiene todos los personajes... O limpio en los packs... Y es justo que tenga los personajes... ¿No? Porque... De alguna forma... Pues a mí no me... No me gustó mucho que los packs los compraran de forma... Este... Selectiva... Perdón... Los packs... Los personajes de forma selectiva... Cuando antes eran alatorios... Sí... Sé que no... No salían los personajes... Yo me imputaba un chico... Ya berrinches... Todo lo que quieras... Idea... Si eran videos en los que me imputaba un chico... O sea... Realmente... Pero... Eso hacía que... En cuenta tuviera un valor... Una plusvalía... Especial... ¿Sabes? Y en las cuentas de year 5... O sea... Bueno... En el juego de year 5... Ya no es así... Güey... A mi sitio si era así... Porque no sé si fueran... Por temporadas... Se empezaron a salir los acero... Gromados... Y si lo comprabas bien... Y si no... Ya después ya... No sabía si no lo iban a volver a meter... Hasta que... Metieron como... La tienda... ¿No? En... Porch... A play... En... Puchale play... Ah... Ese güey no... Ese güey es otro cabrón... Ja ja... ¿Cómo le dice? Puchale manito... Pues qué mamada dice... Pero pues aquí... El peor es que pues... Ya compras para tener... Y le quita esa... Esa sustancia sabrosa... De cuando eran los coos packs... O que ya todo era random... Y decías... No mames... Que si fue y le salió... No me ha salido... De la verga... ¿No? Entonces... Eso era lo bonito... Antes que ya... No tiene nada de esto... O mucho por... No tiene nada de compras... Más que... Gryffy... ¿Puedes creer? O sea... Tú ya vendes el Gryffy... Cuando lo puedes... ¿Qué leo? Gaster con... O packs... O con monedas... No sé... Pero... Pues esperemos que pronto... Metan al pinche DC... Y a todos los demás... De ser un negro... Estaría poca madre... Creo que hubiera sido algo... Hubiera sido bien bonito... Güey... Ver como... Adiós carita de arroz... Adiós carita de arroz... La mamá... Hubiera sido... Muy bonito que ahorita que pasó... Este... Navidad... Año nuevo... Hubieran abierto la tienda... De... Y... Y... Sports characters... Back... Solo por tiempo limitado... ¿No? Por dos semanas... Y tuvieras armado... No, no se hubiera armado... Sincero... Así... También estaría chido... Güey... Que habilitaran... Las recompensas de temporada... ¿No? Por ejemplo... Que habilitaran otra vez... El acero... De los personajes... Diamantes... ¿No? El... El... O sea... Changuito Diamante... Y el otro güey... Sayon Diamante... No hubiera estado padre... ¿No? Todavía... ¿No? Y pues con los mismos... Si quieres... Este... Retos... ¿No? Changuito Diamante... Tres... Modos de Fuego... Diamante... Sayon Diamante... Sí... Modos de Fuego... Diamante... Sería un poco cabrón... Porque ya nada más juegan... Vuelo... Y... Eres demasiado feo para mí... Y vuelo de la colonia... No estoy seguro... Si todavía juegan... Guardia... Pero... Pues... No lo intento muy seguido... Porque no me gusta... Tal vez... Los Rush Balls... Si me gusta... ¿No? Pero... Tampoco encuentran partida... En esa mamada... Y... Pues bueno... Querida banda... También te quiero decir... Que... Estamos... A nada... Que está... En el... Realiz... También 2700... Y... Pues bueno... Se acabó la partida... Se acabó la partida... Yo no sé por qué se acabó tan rápido... A ver... Vamos a ver... Los resultados... Ay... Pues con razón... Se les fue un güey ahí... Pues con razón estaba tan easy... Pero bueno... Ni pedo... No me di cuenta... Hasta ahorita... De hecho... Ya llegamos a... 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 A realizamiento... 1700... Y... Pues vamos a ver rápidamente... Los... Las recompensas... ¿No? Ahí están... Los packs... Que te dan... Y ahí está... La personalización... Bueno... Bueno... El emblema de 1700... Y aquí está... El... Dizzy de Acero Negro... Que bueno... La verdad es que se escucha... Muy bien en español... Me gusta mucho... Este... Personaje de Acero Negro... Y... Pues bueno... Los demás también están chidos... Pero el de Acero Negro... Siempre va a estar mucho mejor... Y bueno... Que da banda... Pues gracias por ver el video... Dale like... Comenta... Suscríbete ahí... Dime si te gustaría que regresaran los packs... Y te leo... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!